Mi borracho no me abre aquí mi casa Y mi mujer tiene ganas de pelear Voy, voy, borracho, me vuelvo cuando estaba Voy a seguir tomando y que no me espere más Voy, voy, borracho, me vuelvo cuando estaba Voy a seguir tomando y que no me espere más Yo sería mi anulita que tuve Pero qué hago si me gusta tomar Que viva el trago, que vivan los placeres Que vivan las mujeres aunque me pague más Que viva el trago y que vivan los placeres Que vivan los varones aunque nos paguen más Yo soy un hombre que me gusta mucho el trago Y darle gusto a este pobre cabezón Yo no sé por qué mi mujer no está de acuerdo Si en medio de una rasca fue que me lo comió No sé por qué mi mujer no está de acuerdo Si en medio de una rasca fue que me lo comió Que me traigan cerveza, que me traigan licor Que me traigan un macho, que me quite este dolor Que me traigan un macho, que me quite este dolor Que me traigan un macho, que me quite este dolor ¡Gracias!